Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy vengo a hablar sobre las respuestas que quieren que les dé a Sorman y a Drostontín. Primero que nada, pues muchas gracias youtubers poco conocidos desde España. Me dedicaron un video que ahora tiene 450 mil vistas, ¿no? Desde Argentina, Venezuela, otro me dedicó a Drost, no sé cuántas vistas tengo, ahorita 300 mil, 400 mil, pero bueno, pues a mí me... yo estoy bien, o sea, yo les agradezco por regalarme tantas visitas y tanta... sin necesidad de insultar de más, más que lo que te mereces, ¿no? Y bueno, un saludo de Drostontín, es todo lo que te quería decir, amigo. Sigue envidiando y sigue idolatrando a tu ídolo mexicano Mexivergas, ¿no? Un saludo, un beso, bebé.